Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa de Prada os traigo la línea Pradalong y os digo para mí cuál es la mejor. Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartiendo vuestro tiempo. Muchos me habéis preguntado de la línea Prada, de Pradalong, cuál es la que más me gusta. Hoy os traigo lo que es la trilogía. Vamos a hablar de estas tres fragancias, cuál considero yo para mí, bajo mi opinión, cuál es la mejor, cuál recomiendo. Y vamos a empezar por la que salió en 2016, la originaria, y es este Pradalong, la normal. La diferenciaremos porque viene con la etiqueta en negro y transparente por delante. Una fragancia que viene siendo en la línea Prada, fragancias jabonosas, hacia linis, fragancias elegantes. Todas van a pasar de las siete horas, esta pasa de las ocho horas. Hay una que es la de verano que dura un poquito menos y hay una que va superior en duración. Pero vamos a hablar en el principio de lo que es el aroma. Este aroma, por ejemplo, en el Prada original es una fragancia que tiene matices muy parecidos, pero se distinguen en ciertas cosas. En este Pradalong vamos a encontrar una fragancia jabonosa, una fragancia hacia linis, una fragancia que tiene una salida de neroli, una fragancia que tiene cardamomo, pimienta negra, luego tiene una parte floral de geranio, iris y hierba mate también y un poco de violetas. Y luego tiene una parte con bastante cuerpo, la parte de abajo, que tiene ámbar, cedro y patchouli. Y una fragancia jabonosa para cualquier situación, una fragancia exquisita, la considere mi top de fragancias firma. Es una fragancia exquisita que dura de las ocho horas, una fragancia que es estupenda, que es maravillosa. Y una fragancia que viene siendo una fragancia hacia linis, una fragancia jabonosa, muy rica. A diferencia de las otras, esta la considero una fragancia con más cuerpo, a diferencia de la Intense. Esta tiene lo que viene siendo el Pradalong, es el iris por excelencia. Es un iris claramente bien elevado con la nota bastante amplia del iris. Y es una fragancia que se va a notar sobre todo ese cardamomo, ese iris, esa pimienta. Y una fragancia exquisita, exquisita. Y ahora os voy a enseñar lo que viene siendo la otra versión, la versión Intense. Y vamos a empezar con ella. Una fragancia que os traigo de la línea Prada Lom, es este Prada Lom Intense. Este ya, a diferencia del Prada normal, cambian varias notas. La dan a esta fragancia un poco más de cuerpo. Esta es una fragancia ya más densa, más oscura. También va a predominar el iris, claramente. Pero aquí ya van a añadir una nota de cuero, que la va a hacer un poco más pesada, en ese sentido. La otra tiene el iris, es más jabonoso, más limpia, más cristalina. Esta va a ser más pesada. Esta también va a tener más duración, por lo menos de dos a tres horas más, tranquilamente. Esta te llega a las once horas, madurado esta fragancia tranquilamente. Una fragancia con más prestancia, a diferencia de la otra. Pero aquí vamos a mantener ese iris. Aquí vamos a tener luego una parte media de patchouli en ámbar, que le va a dar esa tonalidad densa. Y luego va a tener la parte de abajo, que le va a meter el cuero ya. Y una parte de haba tonka, que la van a hacer esta fragancia súper dulce también. Es una fragancia mucho más dulce, con más cuerpo, más densa, un poco más oscura por ese cuero. Y es una fragancia que, a diferencia de la otra que sirve para todo el año, esta directamente la metería yo en otoño, invierno, algo de primavera, días de fresco. Se ve bastante bien por las noches. Ya os digo que yo soy partidario de mientras haga frío, da igual el día por la noche, se va a disfrutar igual. Pero si queréis llevarla a la parte más de salir por ahí, por las noches, va igual un poquito mejor. Pero bueno, si queréis gustarla por la mañana, va perfecta. Este Prada Long Intense, ya os digo que es una fragancia más densa, más dulce, más seductora en ese sentido. Porque tiene esa parte de cuero, esa parte de haba tonka, que le da ese toque maravilloso con el ámbar y el patchouli. Y una fragancia súper rica, súper duradera, con más densidad, pero también hacia el iris. Y una fragancia a tener muy en cuenta de esta línea Prada Long. Este es el Prada Long Intense. La tercera opción de esta línea de Prada Long es este Prada Long Leao, la del símbolo azul, la del cuerito azul. Y esta es una versión más fresca, más de primavera, verano diría. También serviría para todo el año, pero se va muy floja en otoño, invierno, se iría más floja. Esta es yo creo que la versión más de verano. Y una versión más fresca, hacia el neroli y el jengibre, que da una salida chispeante, rica, muy rica. Luego tiene la parte del iris, que no va a dejar de estar el iris, ya que toda la línea Prada Long va a tener ese iris predominante. Y luego va a tener una parte de abajo, que en esta ocasión le meten unas notas atalcadas, que hacen a esta fragancia un poco más, diría yo, empolvada. Esta es un poquito más empolvada. Luego tiene una parte de sándalo y de cedro, que le dan esa parte de abajo más maderosa, que el secado es más maderoso igual, un poquito más maderoso. Pero predominando sobre todo el iris en esta fragancia. Y esa parte saliente, chispeante, es más fresca, más salida. Es un dulce más ligero, pero chispeante, por ese jengibre que se va a hacer notar. Y acompañado sobre todo de ese iris. Y esta es la fragancia más ligera. Dentro de las tres que os he traído de la línea Prada Long, esta es la más ligera, la más fresca, la que menos duración tiene. Esta dura unas siete horas o así, viene más baja que las otras. Pero sigue siendo la misma viva que igual que la primera. Nada que viva igual que la Intense. Esta es la que más se parece a la original. Lo único que es la versión más fresca. Es menos cargante igual que la otra, porque la otra se hace bastante más pesada. Por diferenciarlas un poco. Son espectaculares todas. Pero esta es más ligera, si no te gusta tanto la potencia de la Prada Long de al principio, o la Intense que ya se sale. Esta es una buena opción, más para verano igual. Y una fragancia exquisita para cualquier momento. También ya os digo que es unas siete horas, muy baja a ocho, pero unas siete horas le daría yo de rendimiento. Y una fragancia exquisita, fresca. Y esta es la versión Prada Long Leao, la fragancia fresca. Y ahora os voy a dar mi conclusión sobre las tres. Bueno, pues llegando al final del vídeo, os voy a dar mi conclusión de esta maravillosa línea del Prada Long. Si queréis algo fresco para el verano, vamos a elegir la Leao, una fragancia más fresca. Si queremos una fragancia con más cuerpo y más dulzura, vamos a ir por la Intense, la de negra. Y si queremos una fragancia que complemente todo, va a ser esta. Mi favorita, y si tuviera que elegir una de estas tres, sin duda alguna sería esta. La Prada Long original, ya que esta me cumple tanto pasar ahí por la noche, por el día, en cualquier momento. Tiene más duración que la Leao. No tiene igual tanta dulzura como la Intense. En aroma estaría ahí, pero la veo mucho más versátil esta. Para todo el año sirve. Esta igual es más para las partes frías de otoño e invierno. Y esta es totalmente para primavera. Estas son muy similares, estas dos, la Leao y la Prada Long normal. Pero esta tiene más potencia, claramente. Le saca por lo menos dos o tres horas más. Tiene más prestancia, esta. Si tuviera que elegir una, sería esta, la Prada Long normal. Tiene, ya os digo, más versatilidad, más duración y una fragancia encantadora. Cualquiera de las tres son exquisitas. Pero si tuviera que elegir, sería esta, el Prada Long normal. Y esta ha sido mi conclusión. Espero que os haya gustado este vídeo. Se despide vosotros David desde Perfumes Paradise. Hasta luego.